Samsung planea lanzar una serie de smartphones de bajo presupuesto en India antes de presentarla a nivel global, buscando recuperar terreno cedido a rivales chinos como Xiaomi en el segundo mayor mercado mundial de teléfonos móviles. La participación de mercado India de la compañía surcoreana medida en envíos ha quedado rezagada detrás de la de Xiaomi en dos de los tres trimestres para los que hay datos disponibles, de acuerdo con la firma de análisis del sector tecnológico CounterPoint. Los tres teléfonos de la nueva serie M, que Samsung planea vender solo por medio de su web y de la operación India de Amazon.com, ayudarán a la compañía a duplicar las ventas online, dijo a Ruters el responsable del negocio móvil de Samsung en India. La serie M ha sido construida y concebida en torno a los consumidores millennials de India. Dijo a Simbarsi, agregando que los teléfonos serán lanzados mundialmente después de la presentación en India a fines de enero. En China, reconocimiento facial ayuda a vagabundos a regresar a casa se abstuvo de dar detalles pero dijo que las ventas online explican un porcentaje de dos dígitos de la facturación total de la compañía por teléfonos móviles. Las ventas de móviles de Samsung en India alcanzaron las 373.500 millones de rupias, 5.300 millones de dólares, en los 12 meses a fines de marzo de 2018, de acuerdo con presentaciones a los reguladores financieros divulgadas en Paper.vc, una plataforma de inteligencia de negocios. Los teléfonos hechos en India, valorados desde menos de 10.000 rupias, 141 dólares con 80 centavos, hasta 20.000 rupias, tendrán baterías más sólidas y características como carga rápida, dijo Barsi. Reporte de Sankal, Fartillal, editado en español por Gabriel Burin. ¡Suscríbete al canal!